Con sentimiento y amor Ha llegado el momento del triste final Ya la luna y el sol nunca más brillarán Solo queda el recuerdo de las cosas más bellas que contigo viví Es la última noche que estoy junto a ti Y es la última vez que hacemos el amor Quedar en tu memoria que aquel hombre que te ama Nunca más lo tendrás Quedar en tu memoria que aquel hombre que te ama Nunca más lo tendrás También serán mis últimas lágrimas Que en mis ojos brotaron por una mujer Y aunque me muera amándote tanto Sofra en tu silencio Solo queda decirte el último adiós Guarda en tu memoria las cosas lindas que vivimos Que hoy te quedan como un recuerdo Porque he decidido Decirte adiós A su cielo Ha llegado el momento del triste final Ya la luna y el sol nunca más brillarán Solo queda el recuerdo de las cosas más bellas Que contigo viví Y es la última noche que estoy junto a ti Y es la última vez que hacemos el amor Quedar en tu memoria Que aquel hombre que te ama Nunca más lo tendrás Quedar en tu memoria Que aquel hombre que te ama Nunca más lo tendrás También serán mis últimas lágrimas Que en mis ojos brotaron por una mujer Y aunque me muera Amándote tanto Sofra en tu silencio Solo queda decirte El último adiós Edison Álvarez Este es tu sentimiento Yo más estudio Piura Yo más estudio ¡A la mañana! CC por Antarctica Films Argentina